Buenas a todos y a todas, aquí con vosotros Loni. Espero que lo estoy pasando muy bien. Vamos con un nuevo capítulo de Pokémon. ¿Por qué esto no va para adelante? Pues porque no lo tenía seleccionado. Vamos a darle un poquito más de velocidad que me habéis dicho que os gusta la velocidad. Sois personas de velocidad. Bueno, primera pregunta. ¿Sableche es el único Pokémon con la habilidad rezagado? Creo que sé, sí. Pues sí. Muy bien. Pues es increíble. ¿Hace falta... No, creo que no. Bien. Inversión... Ah, potencia más... No, 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 no. No, 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 no. ¿Y Gardevoy tiene las estadísticas en bases mayores que a la Kazan? Mmm... No. Ay, que fallado. Carlos, su padre. ¿Cómo era? No, no me acuerdo. Creo que esto era que sí. Esto era que no. Esto era que no. Y lo último era que sí. Tendría que haber dicho que sí, nada más que por... Por la probabilidad. Bueno, nos quedamos con Mookie. A ver cómo nos sale de habilidad. Habilidad... Puede tener una habilidad muy buena, la habilidad oculta. Le vamos a poner el nombre Pasti. Pasti... Ahí estamos. Muy bien. Vamos a ver qué habilidad nos ha salido. Humedad. Evita que se autodestruyan. Hostia, esto es muy bueno, ¿eh? Evita que los demás se autodestruyan. Es decir, cuando yo vea la posibilidad de que alguien se pueda autodestruir, lo meto. Humedad. Humedad, qué bien. Qué bien, sí señor. Bueno, vamos a cambiarlo. No voy a cambiarla ya. Como veis, está ahí el Charmeleon. Porque directamente vamos con el Charmeleon. Pero esa habilidad lo cambia todo, ¿eh? Esa habilidad es muy buena. Es muy buena. Venga, vamos a capturar Pokémones. Vamos a capturar Pokémones. Vamos a... También... A entrar en el hoyo ese. Hoy es un capítulo duro, creo yo. ¡Un Kroagún! ¡Un Kroagún! Yo creo que he tenido muchísima suerte. Un Kroagún viene genial. Un Kroagún viene genial. Es tipo veneno. Lucha. Me la puede liar, ¿eh? Me la puede liar. Vamos a cambiar a... A dragón. Quiero capturarlo. Nivel 14. Uso pico de atraso venenoso. Uf. ¿Me lo va a envenenar? Sí, tío. Uf. Es que... Es increíble. Nada más que me dé un pico de atraso venenoso. Para lo que... Todo el mundo es un 10%. Para mí... Es un 100%. Es veneno. Y es lucha. Es veneno y es lucha, tío. ¿Lo matará? ¿Lo matará la hoja afilada? Bien. No lo mata. No lo mata. Me ha sido ofrecedor el lodo. Este me la quiere liar, pero bien, ¿eh? Vale. ¿Se restaura? ¿Se restaura la vida? Un impresionar. Me parece perfecto. Sigue lloviendo. Con el agua. Se estauro PS con piel seca. Hostias. Cambiamos de Pokémon. Vamos a poner a... Es que... Tendrá algo del tipo lucha. Si tiene algo del tipo lucha, me puede reventar, ¿eh? Mofa. Vale, bien. Vale, bien. A ver, Mofa, si quieres. Es que se está curando el cabrito, ¿eh? Me ha capturado con una Pokéball. Venga, cruzamos los dedos. Uno. Dos. Tres. Con alguno atrapado con piel seca. Me parece increíble. Este Pokémon está muy bien. Este Pokémon está muy bien. Muy, muy, muy bien. Qué contento. Veneno lucha. Sí, sí, sí. Me encanta. No tengo ningún tipo de lucha. Y Veneno tampoco. Mote al Croagoon. Sí. Vamos a ponerle Guerrero. Yo creo que le pega. Le pega mil. Le pega mil. Guerrero Driz. Guerrero. Guerrero. Ahí estamos. Vamos a borrar nombres, ¿vale? Dame un... Un momentito. Borramos Guerrero. Borramos Pasti. Ahí estamos. Y venga, vámonos a hablar. Vámonos. Hay alguien que está malito. Vamos cinco minutos para capturar dos Pokémon. Tenemos que hacer todo el hoyo ese de abajo. Que me da un miedo increíble. Porque si tampoco se hace... Que si no se hace hoy tampoco pasa nada, ¿vale? Pero seguía lo suyo, ¿eh? Hacer el hoyo. Ganar a los 3D, gimnasio. Hay una parte de la cueva que también tenemos que mirar. Bueno, este hombre ya sabemos lo que hace. Se supone que nos hace Pokéball. Pero ahora nos va a abrir el camino. ¿Ves? Se nos da nada. No hay nada por ahí. Aquí hay un Bunguri. Ese hombre es nuevo. Acabado con Perlán. Seguramente que algo... Algo trama. Vale. No... Nos da un MT. ¿Ladrón puede ser? ¿Ladrón? Sí, señor. Ya, pues goodbye. ¿Qué es mejor? ¿Mordisco o ladrón? Bueno, ya lo miraremos. Vamos a quedarnos con nuestro Espeón. Yo he curado, ¿no? Sí, sí. Estoy diciendo las cosas. Estoy intentándose. Bueno, con esto me tengo que hablar. Pues no. No tenía que hablar con él. Estoy intentando hacer las cosas rápido. ¿Qué Pokémon será? ¡Un Gasly! ¡Un Gasly! ¿Un Gasly? ¿Me ha tocado aquí un Gasly? No me imaginaba que aquí hubiera Gasly. Lo juro por pan duro. Yo no sabía que aquí había Gasly. Vamos. ¿Qué le puedo hacer a ese Gasly? Creo que el tipo siniestro le daba mucha caña al tipo fantasma. Vamos a ir a la captura. Pues venga. Es que no los quiero matar. Le voy a tener que hacer algo. Le voy a tener que hacer algo. Mal de ojo. No me deja escapar. Vamos a hacer una cosa. Taque Arena. ¡Oh! ¡Vive a cagan su padre! ¡Que me ha hecho una estrategia! ¡Cáptúralo! ¡Cáptúralo por tu madre! ¡Cáptúralo! ¡Super Ball! Venga. ¡Cáptúrate! ¡Cáptúrate! ¡Que me lo has querido jugar! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Buah! ¡Cápturado! ¡Encima he capturado! ¡Toma! ¡Toma, chaval! ¡Toma, chaval! Aquí tenemos al Gasly. Increíble. Fantasma veneno. Me la quería jugar. Y la quería jugar. Cosa mala. Le podemos poner al Gasly en nombre de Marmax. Porque Marma también es un cabroncete. ¿Cómo no lo ha querido jugar? ¡Madre mía! ¡Bua! Ahí están los retos de este juego están ahí. Marmax, que es una hembrita. Me parece estupendo. Vamos a... Hace falta curar. No, porque ni me ha pegado. Es que ni me ha pegado. Bueno, vamos a poner a Dracano. Voy a borrar a Marmax. Voy a borrar a Marmax. Darme un segundito. Ya no hay que capturar a nadie más. Ahora, por favor. Hay que hacer esta ruta. Bien hecha. Mira, ahí tenemos un Slopo. El Slopo también me gustaba, ¿eh? El Slopo también me gustaba. Pero, hombre. Hombre. Donde pongas un... Gasly. ¿Me ha quitado mucho? No. No me ha quitado mucho. Pica durita. Y goodbye. Uf. Increíble. Venga, ¿tú qué tienes? Vale. Todos estos entrenadores en cualquier momento te matan, ¿eh? Porque tienen Pokémon... Mira, nivel 16, tío. Nivel 16. Sí, ese ratatata da mucho miedo. Un cosmillo o cualquier cosa te la puede liar. Mira, menos mal. Se murió. Un Zubat. Un Zubat puede tener un ataque de tipo volador. Pero espero matarlo. Yo a él. Sí, señor. Con un crítico. Bueno, a lo mejor con el crítico no lo mataba. Así que muchas gracias por ese crítico. Y un Ekans. Un Ekans que me baja el ataque físico. Pero me da igual porque yo le estoy haciendo ataque a ella afilado. Picotazo, ven. Picotazo, ven, ven. Vale, no me hace nada. No me lo creo. Le va a dar otra oportunidad, ¿no? Para que te... Envenenen. No, no, no. Venga, pues nada. Uf, bye. Venga. Ahí la madre me está llamando. Equivoca de botón leñes. Venga. Pues muy bien, ¿no? Que tengo... Hay un objeto en la tienda, ¿vale? Que hay un objeto en la tienda. ¿Esto aquí hay algo? No. Hay que mirar las piedrecitas. Ya bajaré yo cuando no esté grabando porque... Esto entre que van saliendo Pokémon y tal... Un Grimmer. Vamos a probar Picadura porque Picadura es poco eficaz y se vuelve más fuerte. ¿Qué pasa, tío? Se hace un... Un absorber. Le quitará mucho. No le quito una mierda. Anulación. Bueno, pues vale. Ahí lo he afilado ahora. No, tampoco lo mata. Típico Grimmer pesado, ¿eh? Típico Grimmer pesadito. Que le gusta mucho, da por culín. Ahí, ahí. Un Giudu. Cuidado con Giudu. Cambiamos de Pokémon. Pone a Dragón. Hombre... Yo creo que a Dragón no le hace esto nada. Pulimento. Se vuelve más rápido. Será más rápido que Dragón. Se vio mucho, pone... Bueno, no. No es más rápido y puede morir tranquilamente. Si... Es por cuatro lo que le acabamos de hacer. Así que goodbye. Ahí se llama Mario subiendo de nivel. Un Pochiena. Un Pochiena. ¿Tendrá el Colmillo Fuego? Un Pochiena. Me la he jugado un poco, ¿eh? ¿Mordisco? No, no. Parece que no. Vale. Un Colmillo Fuego. De hecho... Te hace un crítico o algo, te puede matar, ¿eh? Pero no lo tenía, así que guay. Ya nos veremos ese tipo de ataque después. ¿Otra o la madre? Pero si acabo de hablar contigo. Otro objeto más, ¿no? Muy bien. Pues cuando vaya a la tienda tenemos dos objetitos. Eso está muy bien. Venga. Tenemos tiempo. Estoy ahí mirando el reloj muchas veces. Aquí hay otro objeto. ¡Ah! Vamos a dejar verlo. Otro Ghastly. ¡Uh! Cuidado con el Ghastly que ya sabemos lo que hace, ¿eh? ¡Uh! Hazle aire afilado. Por lo menos si te intenta jugar, se mata. ¿Viento Asiago? ¿Eso qué es? ¡Uh! ¿Qué es Viento Asiago? ¿Qué tipo de ataque es? Creo que no lo he visto nunca o no me acuerdo. No me acuerdo de haberlo visto. ¡Sol Matinal! Bueno, Sol Matinal está muy bien. Le quitamos picotazo venenoso. Bueno, Sol Matinal es igual que vuelo, ¿no? Que es de vuelo que pensaba enseñarle. ¿Cómo se llamaba? Descanso. Roca del Rey. Me viene en par sapitos. Super poción. ¿Aquí hay más cosas? No. No tenemos mucho... ¿Qué hacemos a Ale? ¿Nos la jugamos? Sin nuestro Draajano. Vamos a ir con Mario. Eh... ¡Uf! Por favor, usad los dedos que tengo mucho miedo. ¡Catnea! ¡Catnea! ¡Catnea es de tipo siniestro y... Siniestro y planta. Siniestro y planta. Vamos a sacar a Pesadez. No debería de hacerle nada a nuestro Pesadez. ¡Ataca arena! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Quieres sí! Vale, muy bien. Eh... Asco es para ti. Joder, tío. Se ha quedado... Se ha quedado a un PS. Se ha quedado a un PS. Me hace drenadoras. La drenadora es de los ataques que menos me gustan. Podría hacer muchas estrategias con ellos. Eh... Vale. Mario nivel 20. PSD 93. Nidorina. Nidorina. Nidorina es tipo veneno y a lo mejor tipo tierra. Nidorina puede tener doble patada. Doble patada le afecta a Mario y a Teresa. Vamos a poner a Mario. Yo creo que Mario resiste un doble patada, eh. Látigo. Bueno, ya. A lo mejor ya no. Eh... Persecución. Se procedió. Ola que toma. Persecución. Me ha envenenado punto tóxico. Y arañazo. Vale, el arañazo no vale para nada. Eh... Mordisco y goodbye. ¿Tenía otro? No sé si tenía otro. No sé si tenía otro Pokémon. No, tenía más Pokémon. No tenía más Pokémon. Me da tiempo a curar. Por favor, no... Vamos a darle a oír. Nos vamos de aquí. Ahí está. Nos vamos de aquí. Eh... Vamos a ir a curar. Vamos a coger los objetos. Y vamos a enfrentarnos contra este muchacho. De pelo azulado. Creo que tenía pelo azulado. O era una porra. No sé. Yo creo que era pelo azulado. Y ahora ve que Pokémon nos saca. Uf. Me la puede liar muy... Muy vasto, eh. Bueno. Bueno. Como no. Tu madre envió esto. Me parece perfecto. Y tu madre envió esto. Voy a llevar y va. Bueno. No sé para qué sobre esas vallas. Tampoco... Ahora mismo no me importa mucho. Ya las miraré. Si hay alguna que... Que te protege sobre ataque tipo vicio. Y eso estaría genial. Pero no sé. Ya las miraré, ¿vale? Ustedes podéis mirarlas. Si queréis. Eh... Esto también. Miraré toda roca. Porque parece que hay muchos ciertos. Joder. No me lo puedo creer. Bueno. Ahora sí que sí. Ahora sí le puedo dar un mordisco. Rencor, tío. Él es más rápido que yo. Bueno. Se muere fácilmente, además. Uf. Tiene dos... Doscientos de... De experiencias, ¿eh? Vamos a quitar el objeto. De... De esto. Y vamos a dárselo a... A Teresa. El... Repartir de experiencias. Sí. ¿Creéis que debería de evolucionar... Al otro muchacho al... ¿Cómo se llama? Al... A ver si no sale el nombre. Al Politoid. Creo que era. A la ranita. Hostia. Este Pokémon explota, ¿eh? Ojo, que este Pokémon explota. Chirrito. Me baja la defensa. Me baja la defensa y mucho. Uf. No explota, menos mal. Se me han puesto de corbatita. Dos autodestrucción. ¡Otro! ¡Otro! Por favor, dime que si me haces una autodestrucción... Tú lo aguantas. Bomba o don. ¿Qué le puedo hacer yo a un... A un Grimmer, tío? Lo mataré con... Tóxico. Bueno, me envenena. Vale, venga. Te lo compro. Mientras que le pegue tú primero la Furia Dragón... Vamos. Estupendo. Vale. Bien. Murió fácil. Ay, Dios mío. Se está pidiendo mucha energía. Más carne. Vamos a conservarlo, pero... Me da miedo, ¿eh? El fuego se lo mata. No se lo mata, tío. Malicioso. Vale, yo creo que... Podemos... Matarlo. Y ahora hacemos el cambio. Mientras que no tenga un Persecución... O algo así... Estamos bien. Nivel 20 para... Pesadez. Mientras que no tenga un Persecución... O algo raro... Un Persecución no, pero un... Atraparme me puede atrapar. Vamos a cambiar, vamos a cambiar. Vamos a cambiar a Teresa. Bien, me deja cambiarlo. Teresa debería de poder con él. Ataque a la... No le hace nada. Guay. Eh... Impacto, ¿no? Lo debe de matar, ¿no? O... O dejarlo muy... Va, lo mata, lo mata, lo mata. Uf... Este tío lo que tenía era dos... Autodestrucciones ahí preparadas... Para... Para joder. Literalmente tenía dos autodestrucciones preparadas... Para... Fusilarte. Sí, el Team Rocket se disolvió hace tres años... Pero seguimos con... Nuestras actividades en la sombra. Un exército como tú... Bueno, no lo llamamos a velocidad normal. Hagamard podrá ser un estorbo para nosotros. Ya verás lo normal que somos. ¡Jua, jua, jua! Bueno. Y ahí viene César. Creo que era César, ¿no? Muy bien, Lonnie. El Team Rocket ha oído. Yo ya estoy mejor de la espalda. Se hagamos de aquí. Muy bien. ¡Guau! Has hecho un trabajo formidable, Lonnie. Como ya te he dicho antes... Un chico llamado Rojo... Derrotó al Team Rocket hace tres años. Pero ahora han vuelto a escena... Y tengo el presentimiento... De que algo malo... Va a suceder. En cualquier caso, Lonnie... Me has impresionado. Sería... Un placer fabricar Pokeballs... Para ti. De momento... Puedes quedarte esta que tengo aquí. Una Rapid Ball. Una Rapid Ball. ¿Tienes un Bonkuri? Vale. Te haré una Pokeball. No sé. ¿Me hace Pokeball? ¿Así tal cual? Tardaré un día. Voy a mañana. Vale. Sí, venga. Dame el número de tu huelau. Dame el número de tu huelau. Vamos. Esto es la típica cosa... Que yo ya no vengo más. ¡Uy! ¿Hay alguien que está envenenado? ¿Quién era? Ah, el pesadillo. Bueno, lo pasará. No se muere. Se vale. Vamos a dejarlo aquí. Ya estoy a salvo. La casa esta. Podría curar tranquilamente. El próximo capítulo... Se viene algo muy importante. Yo no sé si vamos a ser líderes de gimnasio. O voy a pelear contra los... Los... Los que están en el gimnasio. Pero no son los líderes. No es el líder. Sino los súbditos. Eso, joder. Y a lo mejor explorar por la cueva esa que había un comefuegos ahí al final. Subiré de nivel al nivel 20 por lo menos a los Pokémon. Y bueno, sabores. Que nos vemos en el siguiente capítulo, ¿vale? Esta ha sido una locura. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.